En esta clase lo que quiero que veamos es el tema de usar listas, en este caso un array list o list, pero solamente de string, o sea vamos a guardar no como los videos que vieron de listas, de que yo tenía un array, una lista, y yo guardaba números y trabajaba con números, y eso está en los videos, yo guardaba un número, guardaba otro y guardaba otro. Ahora no, la lista no va a ser de numéricas, sino va a ser de palabras, o sea vamos a crear por ejemplo la palabrita Cris, Ballesteros, o sea cualquier texto, no sé, hola, bien, que sea en string, por eso vamos a crear un array de string y vamos a trabajar en este video. Para eso lo que vamos a hacer aquí, vamos a crear un nuevo proyecto, en file vamos a new java project y vamos a crear uno, sería clases, vamos a ponerle aquí como título, a la clase se va a llamar listas, listas con string, con, aquí en bajo, string. Ahí está, damos enter, ahí está, creamos un paquete, vamos a crear un paquete controller, o el que le diga a su profesor, si controller, o controlador, el nombre que quieran, es un paquete, un nombre de una carpeta nada más. Dentro de esto vamos a hacerle una clase, y esta clase la vamos a llamar main1 por ejemplo, vamos a hacer que tenga un public y finish, bien, acá, bueno, lo primero que vamos a tener que tener es un enunciado, y el enunciado lo tenemos aquí, yo se lo voy a copiar, esto mismo que tenemos acá lo vamos a pegar, aquí, voy a hacer acá un comentario largo, asterisco, asterisco, barra, y aquí voy a pegar mi enunciado, entre medio, bien, mi enunciado dice lo siguiente, vamos a ver que dice, lo vamos a leer juntos y vamos a resolverlo. Ahí está, esto lo voy a ocultar un poco, ahí en el menos, para que tenga más espacio, y ahora dice así, crear una lista de nombres, si, nombres completos, por ejemplo, Cristian Ballestero, José Delicantica, no sé, bueno, son nombres, si, de personas, nombre completo es cuando puedo poner tu apellido y tu nombre, si, por ejemplo, un nombre, un nombre completo incluye al apellido y al nombre, bien, entonces nosotros vamos a guardar string, no te está hablando nada de objeto ni eso, porque eso lo vemos más adelante, si, esto solamente es string, si te fueran números que tienes que guardar, sería una lista de números, o sea, una lista de integers, si, si fueran letras, sería una lista de char, caracteres, si, o caracteres, y, bueno, obviamente trabajamos con números o string, que son los más complejos, si, que se puede trabajar, o caracteres, bien, en este caso hay una lista de string, entonces dice que hay que crear una lista para guardar los nombres completos, si, y luego realizar las siguientes opciones, A, un B, un C, un D, tenemos que resolver cada una de estas, si, primero dice que hay que cargar la lista en forma dinámica a pedido del operador, o sea, nos está pidiendo, bueno, hay que crear una lista, lo primero que podemos hacer es ya empezar a crear nuestra lista, así en el main, vamos a hacer aquí, para crear una lista se pone list, pongan ahí, también apunte list, y aparece ahí rojo, presiona en control espacio, siempre de la lista, acá elijan la primera, esa, ahí dice list y hay una pelotita violeta, Java útil, y acá se hace un import, ¿por qué? porque las listas ya están en Java, pero no está referenciada donde, donde está la dirección, digamos, de esa lista, por lo tanto, lo que necesitamos es este import, si lo borran, sigue apareciendo el rojo, perfecto, es porque no está importado, si, entonces, presionen control espacio, luego de la T, y ahí elijan, pueden elegir, elijan la primera, Java útil, dice ahí, de ahí viene list, bien, no toquen nada más que eso, ahora, en medio de esto, dentro de menor, mayor, se pone de qué tipo es la lista, de qué lista vamos a trabajar, en este caso son nombres de personas, o sea, son strings, son textos, entonces acá se pone el tipo, vamos a trabajar con listas de strings, cada casillero voy a guardar un string, si fuera numérica, como vieron en los videos anteriores, de lista en mi canal, es integer, si fuera carácter, sería charácter, si fueran boolean, aunque no tiene sentido boolean, pero también se podría hacer, sería boolean, bien, o si fueran dobles, o sea, números con coma, sería doble, en mi caso son strings, así que solamente vamos a trabajar con strings, ahora, acá lo siguiente, hagan un espacio, y el nombre de su lista, ¿cómo la van a llamar? lista, lista nombres, la voy a poner, digo el nombre que ustedes quieran, yo le pongo lista nombres, ustedes lo pueden llamar lista, ¿no? no hay problema, lista nombres, y luego vamos a hacer un new, y acá vamos a escribir array, array list, control espacio, si no se acuerdan, ahí, y ahí dice array list, array list viene de java útil.array list, así que va a aparecer un imports cuando yo seleccione, así, bien, si esto no está, acá le va a aparecer rojo, lo mismo que hicimos con list, y aquí dentro del menor y mayor se pone lo mismo que han puesto al principio, o sea, de qué tipo es la lista, en este caso es una lista de strings, lista de nombres, perfecto, entonces yo ya tengo mi lista de nombres, si ustedes quieren hacer un CISO o quieren ver esa lista, ahí hagan un CISO e impriman esa lista de nombres, que obviamente, ¿qué tiene? nada, fíjense que aparece corchete, corchete en la consola, porque obviamente no hay nada cargado, si yo usaría, por ejemplo, ¿cómo hago para cargar un elemento dentro de esta lista? para eso usamos, primero, siempre, si van a trabajar con lista, anótense bien, se pone la lista, ¿sí? lista, control espacio, y ahí lo elijo, ¿sí? yo me ayudo con el control espacio porque es más rápido, escribo, ¿cómo se llama? lista nombre, entonces yo escribo lista, no, mira, ahí está, ¿ves? se auto completa, con el control espacio, ahí me ayuda, ¿sí? punto, y elijo uno de estos métodos que tiene el lista, si su variable, en este caso, es de tipo list o lista, ustedes cubren el punto, van a poder acceder a cualquier método, en este caso, para agregar, es el ADD, y si no saben lo que hace el ADD, acá tienen una descripción, en inglés, obviamente, pero, lo que hace, dice, está lista, soporta una operación, delimitada, cuando un elemento puede ser agregado a la lista, agrega a la lista, nada más, entre paréntesis, ¿qué recibe este método? un string, ¿por qué? porque tu lista es de string, ¿sí? si tu lista es de manzana, vos puedes agregar una manzana, si tu lista es de banana, has agregado una banana, ¿sí? entonces, en este caso, aquí, tenemos que mandar un string, mi string que voy a agregar, por ejemplo, es mi nombre completo, voy a poner Cristian Ballesteros, ahí está, punto y coma al final, siempre, de cada línea, y ahí tenemos, fíjense, lo que tiene el array, es la lista en este caso, la lista nombre, ahora cuando yo la imprimo, antes agregué un nombre, Cristian Ballesteros, y ahora, fíjense, se imprime con ese contenido, tengo algo en la lista, tengo un elemento en la lista, ¿sí? ahora, lo que me dice acá la carga, la carga no se hace así de esta manera, porque esto es muy fácil, o sea, agregarlo, yo puedo seguir agregando, agregar otro, pongo otro, otro nombre, no sé, pepe pere, no sé, o pepe ballesteros, sí, ya tengo dos elementos, fíjense que cada elemento se separa por una coma, ¿ves? entonces, este es muy fácil, manual, pero acá te dice, cargar la lista en forma dinámica a pedido del operador, ah, bien, así no lo hago, profe, entonces, a cargarlo en forma dinámica sería, yo voy a hacer un comentario, voy a decir lo que voy a hacer, voy a cargar dinámica, dinámica, ahí está, y lo que voy a hacer, en este caso, voy a hacer un siso primero, voy a imprimir un cartelito y voy a decir, asterisco, asterisco, cargar, voy a poner a, a, carga dinámica, esto no lo hagan en un parcial, ¿no? es solamente para este video, para que ustedes lo entiendan, nomás, que en la ejecución salga este cartelito, para guiarme, no, si ustedes no, no lo pongan, pero el tiempo ha sido un cartelito de agua, ¿sí? yo lo hago para que cuando yo imprima, guarden, ejecuten, aparezca un cartelito acá arriba, si lo quieren, no sé, háganlo, depende de su tiempo, pero bueno, yo solamente hago eso, ahora, dice, a pedido del operador, o sea, quiere decir que ustedes no saben la cantidad de números, o en este caso serían de strings, que van a guardar en su lista, no saben, acá saben que son dos, porque yo cargué dos, pero si no saben la cantidad exacta, se usa un doy, ¿sí? entonces, esto se haría así, miren, luego de este mensaje, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un do while, do, do while, control espacio, aquí, como dice que es a pedido del operador, le vamos a preguntar, desea continuar, sí o no, ¿sí? para eso yo antes del do, me creo una variable string, que se va a llamar respuesta, ¿sí? ahí creanse una variable, adentro del do while, y antes de terminar while, lo que van a hacer es mostrar un cartelito, que sea print nada más, y que diga, desea continuar, sí o no, sí o no, le vamos a preguntar, pero como él me va a responder, el usuario me va a decir, che, sí, entonces, acá necesito guardar en la variable respuesta, ese valor, que me va a ingresar el usuario, pero ¿cómo hago para leerlo? para eso ustedes saben que pueden usar el escáner, así que acá arriba, yo me empiezo a crear el escáner, ya lo saben crear, ¿sí? de todos los videos, escáner, sc, es igual a new, escáner, system.in, system.in, para que capture los datos por teclado, y ya tengo una variable sc, esa variable sc, usémosla aquí para la lectura, y digo, ¿qué vamos a capturar? un string, entonces sería un nextLine, elija el nextLine, entonces, lo que el usuario me vaya a ingresar, desea continuar, sí o no, bien, yo lo voy a guardar en la variable respuesta, luego esa variable la voy a usar para mi condición, en esto, para pedido del operador, para que esto funcione, se crea la variable vacía, le pedimos al usuario por cada giro una respuesta, sí o no, y luego en el while, significa mientras, mientras que, mientras esta condición se cumpla, o sea, sea verdadero, yo vuelvo a repetir las acciones, pero si es falso, no se tiene que repetir, entonces acá sería, mientras la variable respuesta, sea igual a sí, o sea, cuando él quiera continuar, así minúscula, sí, comillas dobles, ¿no?, para un string, ahí está, estoy haciendo una condición acá, dentro de los paréntesis, sí, mientras esta condición se cumpla, o sea, me dé verdadero que él ingresó un sí, volvemos a repetir el ciclo, volvemos a repetir si te digo que sí, pero cuando diga que no, o sea, no se cumpla esto, sea falso, se va a salir y va a ejecutar lo que sigue del código, bien, ahora, eso sería solamente hacerlo a pedido del operador, que gire a pedido del operador, miren esto, adentro pongan un código de prueba, pongan, no sé, hola, y van a ver que me va a imprimir tantos hola cuando yo le diga que sí, bueno, a este sí le pongamos acá dos puntos, miren, ahí, no queda feo, ejecutemos y ahí queda mejor, me va a decir, fíjense, se imprimió el primer hola, me está preguntando ahora, ¿desias continuar? Sí, bien, pero acá miren, ¿qué pasa? Mientras respuesta, acá, fíjense, ¿qué pasó? Salió, está imprimiendo lo siguiente, lo que sigue acá del código, ¿sí? O sea, aquí, mientras, fíjense, mientras esta condición de sí está saliendo, pues yo ingresé un sí, sí, ¿es igual al sí que puse acá? Sí, entonces cuando sea true está saliendo, cuando sea falso, miren, va a entrar, ¿vieron? Entonces, mientras, eh, desea continuar, sea, a ver, la pregunta de acá tendríamos que cambiarla, porque cuando él ingrese un sí se está terminando la ejecución, pruébenlo si quieren de vuelta, miren, ¿desias continuar? Sí, se termina, ¿vieron? ¿Por qué se termina? Porque se ejecuta el código siguiente, acá, mientras se respuesta, sí, sea no, o sea, mientras él me diga que, o sea, distinta de sí, sí, o no sea sí, a ver, vamos a poner acá, mientras, respuesta, a ver, ¿para que termine esto cómo tiene que ser? Tiene que ser igual a no, entonces, mientras, respuesta sea igual a no, vamos a hacer algo, miren, ahora cómo cambia, pongo que sí, bien, en next line, to the while, acá está pidiendo acá, bien, ahí está, está perfecto, pongan sí, ¿por qué me sale? ¿vieron? puse no y puse sí, esto es porque, cuando ustedes comparan una variable que es string, con otro valor string, y quieren preguntar si es igual, lo que estábamos diciendo hace rato está bien, al principio, mientras, esto de true, vuelvo a repetir las cosas, sí, repito, pero si da falso, tiene que terminar, entonces, mientras él me diga que sí, está perfecto, tiene que repetir, pero fíjense que yo pongo sí, y se termina la ejecución, eso es porque la variable, si es string, y están comparando con otro string, y están preguntando, obviamente que es igual, no se pone igual, cuando la variable es string, acuérdense que una variable string, tiene métodos, así que si ponemos punto, acá están todos los métodos, contains, equals, is empty, está vacía, start with, si comienza con, si yo sé, hay varios métodos que se pueden hacer, en este caso, uno de los métodos para preguntar si es igual, es poner punto, equals, equals lo vas a comparar, con otra variable de tipo string, o otro valor string, en el caso el valor string, que sería, no sería, respuesta es igual a respuesta, respuesta es igual a qué, equals a, el valor sí, esto es lo mismo que poner igual, pero el igual no funciona, cuando es string, en la variable, estamos de acuerdo, si no le va a pasar ese problema, que fíjense que no, no es lo que esperábamos, al terminar, mira, ahora pongo sí, me vuelve a, ¿vieron? se vuelve a repetir, Lola, sí, 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 y se vuelve a repetir, ¿vieron? esto vale sí, sí, es equals a sí, verdadero, entonces repite, si no se cumple eso, termina la ejecución, y tendría que aparecer esto, vamos a ingresar un no, ahí está, listo, se terminó la ejecución del programa, ¿vieron? de esa manera, ya hemos logrado, que sea a pedido del operador, con esta variable, con este do while, y pedirle las respuestas, sí o no, y acá puse un código de prueba, nomás puse un no, sí, para probar, ahora lo que me dice a mí, es que vos tenés que cargar, en forma dinámica, está bien, a pedido del operador, ya lo tenemos, ya está configurado esto, para que sea a pedido del operador, esto es lo que hace a pedido del operador, esa parte de código, pero dice que la carga, la hagamos de la lista, sea en forma dinámica, ah, bien, me está diciendo que cuando yo hacía esto, miren como lo hacíamos, nosotros, solamente le agregamos el valor a la lista, no lo hagas así, en vez de escribir hola, ustedes pueden pedir lo que quieran, no hacer lo que quieran, acá dentro de cada repetición, yo lo que voy a decirle, es que ingrese, un nombre completo, y en vez de escribir hola, reemplácenlo, y pongan, ingrese un nombre completo, no se olviden las comillas, miren ahí, ya me salté las comillas, van adentro del paréntesis, bien, como yo voy a pedir, en este caso, que vamos a pedir un nombre completo, me puedo crear acá dentro, una variable string, que diga, nombre completo, o sea, por cada giro, yo estaría pidiendo un nombre completo, sc.nextline, sc está aquí, para la lectura de datos, bien, tengo el nombre completo, pero eso no está en el array, fíjense, que yo por cada giro, por cada vuelta que dé, yo estoy pidiendo un nombre, y ahí lo tengo en la variable, nombre completo, pero eso no implica, que esté en el array, para agregarlo al array, tendría que usar, lista nombre, punto add, y mandarle que, no mandarle esto, que yo puse así manualmente, mandarle esa variable, que se guarde, en nuestro array, o sea, ah, profe, me está diciendo que esto, entonces, lo siguiente que tengo que hacer, es agregarlo a la lista, ahí, a la lista que tengo, la que estoy trabajando, add, y no agrego esto, cámbienlo, por la variable que han pedido, que sería, nombre completo, perfecto, ¿sí? Aquí están agregando a la lista, entonces, por cada giro, están pidiendo una variable, y esa variable, la están guardando, en su lista, y ahora sí, miren, voy a borrar esto de abajo, que quede algo así, guarden los cambios, ejecuten la aplicación, y ahí tenemos, ingrese nombre completo, ah, bueno, Cristian, vale, cero, ahí está, decía, ¿cuánto tiene? sí, otro más, vamos a poner, Pepe Pérez, decía continuar, no, ya no, ya me cansé, son dos, bien, y ahí está, fíjense, al final, cuando ya termina la repetición, e imprimo mi lista de nombres, ahí tengo cargados ya los dos nombres, en forma dinámica, pueden cargar los nombres que quieran, ¿no? porque cuando piden, son datos diferentes, ahora, seguimos, bien, ya tenemos este primer punto, lo siguiente que vamos a hacer, voy a poner otro, acá voy a poner otro, eso, es un mensajito nada más, y vamos a hacer punto B, en el punto B, solamente te pide mostrar la lista, ¿sí? eso lo podríamos lograr, obviamente, haciendo un CISO, e imprimir la lista, como ustedes lo ven aquí, eso es re fácil, o sea, si vuelves al profe, bueno, eso es re fácil, porque fíjense, ahí está la lista de, de string, puede ser una solución, pero a nosotros, a veces le gusta que, no hagamos eso, porque es muy fácil, y dice mostrar la lista, para mostrar la lista, ustedes lo que pueden hacer, en este caso, la única lista que tengo, es lista de nombres, para mostrar la lista, lo único que tienen que hacer, es un for, a ver, veamos, que nos falta, un for, y un for each, vamos a ver, un for each, tiene tres partes, dentro de estos paréntesis, que ustedes pueden apreciar, tiene tres partes, yo les voy a indicar, cuál sería para mí, la primera parte, acá tenemos dos puntos, y acá, en esta parte, primero va la lista, que van a, a girar, o sea, van a recorrer su elemento, segundo, es el tipo, de la lista, su lista de nombre, de qué tipo era, string, entonces por eso, acá dice string, se entiende, si acá fuera su lista, fuera de entero, acá tendría que decir, integer, si fuera de objetos, cliente, acá tendría que decir, cliente, bien, eso es porque al principio, ustedes han declarado, que su lista de nombre, es de tipo string, podía guardar string, se entiende, por eso aparece ahí, y este dato del medio profe, que es, es solamente una variable, por ejemplo, vos por cada giro, por cada giro, que vayas a recorrer tu lista, vos sabés que acá tiene un nombre, si guardado, acá también, acá también, bueno, yo por cada giro, cómo voy a llamar a cada elemento, porque este for each, va a empezar a recorrer, desde el primer elemento, es como que le va a dar un nombre al casillero, o al elemento que se encuentre ahí, yo lo voy a llamar e, por ejemplo, en el siguiente giro, e va a representar al segundo, e va a representar al tercero, y así, o sea, como que le da un nombre al contenido de cada casillero, le puedo poner e, o el nombre que quiera, luego por cada giro, voy a hacer un ciso, e imprimir esa e, este es como cada, el valor que está dentro de la lista, por ejemplo, esta e sería esto, en el primer giro, en el segundo giro, la e representa al siguiente valor, y así, ¿se entiende? vos le podés dar un nombre que vos quieras, le podés poner x si querés, no hay drama, o sea, es un nombre nada, ¿sí? miren, vamos a ejecutar, vamos a poner, sí, Cristian Ballesteros, de vuelta, y sí, le vamos a dar Pepe Pérez, digo que no, ya no quiero, listo, miren, ahí de esta forma se imprime una lista, el primer elemento, el segundo elemento, esa es la e por cada giro, esta es la e, esta es la e en el primer giro, y esta es la e en el segundo giro, esta manera de imprimir, bueno, es una rápida, pero no, no la usamos mucho, pero fíjense que también pueden ver los elementos de una lista, haciendo solamente un sprint, o sea, un ciso, y imprimir la lista, en mi caso no la necesito ahora, porque yo tengo mi for, para imprimir la lista, se pone la lista, el tipo de dato de la lista, y cómo querés que se llame cada elemento, de tu lista, por cada giro que va a hacer este for, bien, ahora, la C, solicitar un texto al usuario, y mostrar, qué nombre completo, o sea, nombres de mi lista seguro, contiene el texto buscado, o sea, acá no está pidiendo, en el punto C, es hacer una búsqueda, como ustedes buscan en Netflix, o en cualquier lado, ¿sí? ponen una palabrita, y ponen buscar, y le buscan las palabras que coincidan con esa palabrita, ¿sí? este sería un buscar, y esto dice que le pidamos al usuario, lo que quiere buscar, entonces yo le voy a pedir, ingrese el texto, a buscar, le vamos a poner, esto se va a guardar seguro en una variable, yo le voy a poner, texto buscado, o el nombre que quieran, o buscado, como quieran ustedes, sc.nextline, va a ser un string también, porque, si ustedes quisieran, quieren buscar en este caso, su lista de qué es, de string, entonces este texto buscado, también tiene que ser un string, para poder realizar la búsqueda, o sea, voy a buscar dentro de una lista, un cajón de manzana, otra manzana, ¿sí? que coincida con esta característica, ahora, mostrar los nombres, buscar el texto solicitado, solicitar un texto, y mostrar los nombres completos de la lista, que vos tenés, pero que contengan ese texto buscado, en caso de no encontrar ninguna coincidencia, mostrar un mensaje, mostrar un mensaje de error, o sea, que si no encontras nada, te dicen, no hay error, no se encontró, ¿sí? entonces, una forma de, de buscar, ¿sí? sería la siguiente, yo tengo mi texto que quiero buscar, pero necesito recorrer, cada elemento de la lista, porque acuérdense, miren, con ese for que hicimos anteriormente, yo podía, esta E representaba, a Cristian Ballesteros, y a Pepe Pérez, miren, ese me permitía recorrer, cada elemento de la lista, entonces, yo digo, che, necesito recorrerla nuevamente, porque este texto, lo necesito buscar, en todos esos elementos, entonces, pueden usar ese for, de arriba, y pónganlo acá, bien, esto también recorrería, cada elemento, bueno, y lo imprimiría, ¿sí? lo mismo que hice ayer, pero yo no quiero imprimir ahora, yo solamente quiero mostrar, aquellos que coincidan, con este texto, o que contengan este texto, entonces, lo primero que vamos a hacer, acuérdense que, el elemento de la lista, ¿quién es? E, porque yo puse acá una E, ¿se entiende? Ahora, lo siguiente sería que, ver, verificar, si esa E, que es un nombre completo, incluye, el texto buscado, bien, para hacer eso, ¿cómo lo haríamos a ver? Si incluye, o sea, tengo que buscar, en esta E, que es de tipo string, otro texto, que es de tipo string, para saber si incluye, yo voy a decir, en la E, punto, in the off, ¿sí? Esto acuérdense, esto busca una ocurrencia, la primera ocurrencia, ¿sí? de un texto especificado, o sea, yo si, por ejemplo, quiero buscar una película, no sé qué se llame, rápido, rápido y furioso, no sé, y furioso, imagínense Netflix, furioso, yo con que, el texto que yo te ponga en la tele, sea furioso, yo tengo que buscar, en este texto original, imagínense que todas las películas, tienen un nombre, cada una se llama E, tiene de nombre, entonces, este es texto buscado, este es el que yo voy a buscar, acá, yo voy a buscar, en esa E, en esa palabra, que es un nombre completo de una persona, buscar solamente, este texto buscado, ¿lo incluye furioso? Sí, acá, en esta parte lo incluye, por eso, cuando ustedes ven Netflix, le aparece esta película, si una que es Spiderman, no va a incluir furioso, entonces, esta ni se muestra, ¿se entiende? Entonces, yo, en el texto original, o sea, en el elemento S, en la E, voy a buscar, el texto buscado, en ese caso, por eso pongo la E primero, digo, che, en el elemento de la lista, hagámosle un INDE OF, ¿por qué le hago un INDE OF a la E? Porque la E es de tipo string, entonces, si es string, ustedes saben que pueden usar métodos de string, uno para buscar un string dentro de un string, es el INDE OF, acá, ese que dice string, acá, voy a buscar un string dentro de un INDE OF, dentro de otro string, este es el string a donde voy a buscar, y acá sería lo que yo quiero buscar, en este caso sería mi texto buscado, este INDE OF te devuelve un numérico, ese numérico te va a decir a por si lo encontró, o no lo encontró, o sea, lo incluye o no lo incluye al texto buscado, dentro de este texto que se llama E, bien, eso va a generar un número, yo lo voy a llamar POS, acá, vamos a preguntar, che, esa posición, ¿cómo voy a saber si lo encontré? si lo encontraron, quiere decir que la posición le dio un valor distinto, de menos uno, puede ser, lo encontró en posición cero, uno, dos, tres, pero si le llega igual a menos uno a esa posición, quiere decir que hay un error, no lo encontraron, eso para que tengan en cuenta, si esta posición es distinto de menos uno, si lo encontraron, vamos a poner acá, lo encontré, y si lo encontré, dice que hay que imprimirlo, bueno, imprimimos a película de Netflix, que sería este, ¿a quién vamos a imprimir? voy a imprimir a la E, porque esa era la película, o ese era el nombre completo, donde yo estaba buscando el texto buscado, ¿sí? entonces lo imprimimos, ¿vieron este for? es imprime libremente cada E, pero este no, primero, analiza la E, de acuerdo al resultado, recién imprime la E, o de acuerdo a este if, recién va a imprimir la E, miren ahora, muerden los cambios, y ejecuten la aplicación, voy a poner Cristian Ballesteros, sí, y Cris, Cris Pepe, no sé, y lo otro, vamos a ver que sí, le voy a poner Pepe Pérez, tengo dos, miren, voy a buscar, ¿se es continuo? no, ingrese el texto a buscar, bien, está aquí ya, ¿y qué voy a buscar? voy a buscar lo que tengan, las palabras, los nombres completos, que contengan Cris, sería este y este, esos dos tendría que mostrar, voy a poner Cris, y a ver, ¿lo buscó o no lo buscó? este está, a ver, ¿dónde tenemos un número? acá, mi cine, y bueno, no se está imprimiendo nada, ¿sí? vamos a ver el video, en depth of, bien, tengo la e, tengo el texto que quiero buscar, la posición, claro, me faltó acá el este, por eso no se está mostrando nada, ¿sí? ejecuten de vuelta, y bueno, pongamos de vuelta, Cristian Ballesteros, pongamos que sí, pongamos Cris, pongamos que sí, y ahora voy a buscar, voy a buscar la palabrita Cris, acá, Cris, ¿sí? estos dos resultados me arrojan, ¿sí? es como si fuera una película, esto es cuando incluye, o sea, estoy buscando un texto dentro de otro contenido, de otro texto, pero si dicen, si es igual, ahí ya no tendrías que usar esto, ¿sí? imagínense que le pidan a ustedes, es igual, profe, ah, bueno, entonces lo único que tienen que hacer, es que esa variable, sea equals, igual, al texto buscado, eso ya muy estricto, digamos, esto es para igual, y esto es incluye, ¿vieron? la diferencia, hay que buscar con el in the off, y de acuerdo al in the off, hacer algo, pero si es igual, repiten, buscame todas las películas que sean igual, igual al texto buscado, entonces sería solamente un equals, de esa variable string, como es string, puedo usar el equals, como es string, puedo usar el in the off, ¿vieron? y acá busco este texto, esto es igual a esto, si es igual, imprimimos, si no, no, ¿sí? anótense bien eso, eso es para igual, en este caso, con las de Netflix, cuando buscan las películas, seguro eso no incluye, busco un texto dentro de otro, y si lo contiene, lo imprimo, o lo muestro al usuario, lo siguiente que nos queda, es contar la cantidad, ah, bien, en caso de no encontrar ninguna coincidencia, o sea, ninguna coincidencia, mostrar un mensaje de error, pero cuando le voy a mostrar, a ver, a ver, yo acá cuando encuentro, lo imprimo, pero cuando no lo voy a encontrar, para eso, lo que yo podría hacer, es crear una variable boolean, ¿sí? y decir, por ejemplo, eh, encontré, encontrado, ¿sí? y digo, a ver, si doy por lógica, que no lo encontré todavía, falso, falso significa para mí, que no lo encontré, ¿encontraste? no, pero si llego a encontrar una, coincidencia, ya está, entonces, esa variable encontrado, le podríamos poner, en su valor contrario, lo prendo, significa que encontrado, sí, sí lo encontré, sí encontraste por lo menos una, entonces, yo le empiezo en falso, por diciendo, no encontré ninguna peli, o no encontré ningún nombre, si llego a encontrar uno, listo, esa variable, ya pasa a tomar el estado contrario, ¿sí? que sería true, luego, con esa variable, pueden jugar al final, che, a ver, si, si, encontrado, me dio igual a, false, quiere decir que hay un error, o sea, no lo encontré, entonces, voy a imprimir un mensaje, diciendo, no se encontró, ningún, ningún texto, ¿sí? no se encontró, ningún resultado, alí, resultado, directamente, perfecto, bien, eso sería para el mensaje de error, se crean una variable, en este caso, false, o si lo encuentro, ya pasa a verdadero, y al final, pregunto, che, la variable sigue siendo false, si es false, significa que no encontré ningún resultado, de esta manera, van a imprimir un único mensaje, diciendo, che, no hay películas, no hay, no se encontró, ¿verdad? ahora bien, ahora, lo que vamos a ver, en esta parte, es esto, dice, contar la cantidad de nombres completos, con longitud impar, contar, dice, hay que contar nombres, o sea, de la lista, contar aquellos nombres, que tengan una longitud impar, esto también, trabajando con string, voy a imprimir un mensaje, en este caso, voy a imprimir la de, acá después de este código, la de, mi opción de, en este caso de, sería contar, voy a cortear esto, lo vamos a pegar acá, ahí está, la de, la de solamente trata de una acción de contar, ¿sí? los nombres completos de longitud impar, bueno, para contar, necesito un contador, así que vamos a crear un con impar, en cuanto empiezan los contadores, vieron los videos, en cero, ¿sí? ahora, eh, pero, ¿cuándo voy a contar que sea impar? necesito analizar cada nombre de mi lista, porque vos tenés una lista, ahí están todos los nombres, pues ya fueron cargados, si, acá puedes buscar, entonces, sabés que esa lista tiene algo, entonces hay que recorrerlo, para recorrerlo es fácil, usen el código del mostrar, y péguenlo acá, ahí está, con esto ustedes saben que cada elemento se va a llamar E, de su lista, o X, el nombre que quieran, ¿no? entonces, de cada E, no hay que mostrarla así nomás, porque este es el mostrar, sino, ¿sí? es igual, lo copié y lo pegué acá, entonces esa E, yo tengo que analizarla, lo mismo que hicimos acá, analizamos la E, si esa E contenía lo que iba a buscar el usuario, ¿verdad? por eso yo pedí primero el dato del usuario, pero acá me dice, hay que contarla de longitud impar, entonces no necesito pedir nada al usuario, solamente analizando esa E, o sea, cada elemento, si ustedes analizan un casillero de acá, es una E, si yo analizo esa E, necesito saber su longitud nada, y si esa longitud es impar, hay que contar, ¿sí? entonces no necesito pedir nada al usuario, yo tengo la E, porque por cada giro la E vale un elemento de la lista, de nombre, entonces, primero sería determinar la longitud, me voy a crear una variable entera, longitud, y ahí voy a guardar de esa E, ¿cómo es string puedo determinar la longitud? Sí, con el método length, 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 esto me va a dar un número entero, por eso lo guardo en una variable entera, ahora, hay que a lo siguiente, es preguntar, che, esa longitud que me dio, es impar, para preguntar si esa longitud, o sea, es la condición de impar, ¿sí? si esa longitud le saco el resto con el 2, hasta ahí no es condición, solamente un cálculo, me va a dar un resto, entre esos 2, entre longitud y 2, para que sea par, impar, y el resto tiene que ser distinto, del valor 0, bien, entonces acá yo lo puedo considerar impar, bien, ¿vieron? esta es solamente la condición de impar, entonces, este form sirve a mí para recorrer cada elemento, yo por cada elemento, o sea, este E, hace de cuenta que es un nombre de esa lista, que está dentro de esa lista, por esa E, como es string, cada E es un string, acá lo dice, ahí, de eso yo estoy determinando la longitud, y cuando tenga su longitud, yo puedo decir, le saco el resto, y si ese resto es distinto de 0, es impar para mí, si es impar, me dice, contalo, entonces ese contador impar, yo, ahí adentro de ese if, digo, cheque se cuente, pero acá no me dice que imprima los impares, no me interesa, así que ese siso, lo sacan, ¿vieron? de esa manera transforman un for, común, este me sirve siempre para recorrer los elementos, y adentro siempre se hace un cálculo, y capaz un if, un else, o lo que te pide el enunciado, entonces, yo, si es impar, le incremento la variable, y al final del for, porque yo ya sé cuando termina el for, termina el recorrido de toda la lista, digo, la cantidad de longitudes impares, es dos puntos, y la variable sería con impar, ahí está, fíjate que lo hago afuera, porque yo digo, una vez que termine de recorrer, imprimo el contador para ver cuánto tiene, guarden los cambios, y ejecuten la aplicación, voy a poner Cristian, Cristian, Ballesteros, sí, José Pérez, cualquier cosa, esta, sí, voy a poner, Cris, Cristi, por ejemplo, Cris, Cris, ahí sí, se va a completar, eh, no, buscar un texto, ah, buscame todo lo que se llame Cris, o que contenga RIS, no sé, me dice que esto de los resultados, es el de la búsqueda anterior, bien, son dos, que contienen RIS, 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 ¿verdad? y contar, me dice que hay de dos de longitud impar, si ustedes quieren saber quiénes son, solamente tendrían que hacer un ciso, e imprimir la E, y ahí les diría, quiénes son los que tienen longitud impar, para que corroboren, si no, corroborenlo aquí, fíjense, la cuenta en la longitud que tiene, la cantidad de caracteres, todo contando espacio y blanco y todo, hasta el final, y ahí se van a saber la longitud de cada uno, bien, con eso he terminado esta parte, prácticamente es trabajar más con string, y una lista, si cargamos string dentro de esa lista, y empezamos por cada ejercicio, para dar punto a analizarlo, acá usamos uno para buscar, el link de off, es decir, para buscar, acá usamos uno para contar, para determinar su longitud, y bueno, también usamos el equals, también, para ver si un string es igual a otro, bien, bien,